¡Hola gente loca que le gusta ir a lanzar halcones de fuego por las manos! Soy Senhir y yo os traigo un pixel art de un personaje que nos puede enviar a volar de un solo puñetazo. Se trata del piloto y cazarrecompensas Capitán Falcon. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.